Bueno, pues venga, la siguiente también es muy divertida e interesante. A ver, ha habido mucha rumorología sobre el dron, el RQ-4 Global Hub estadounidense, que teóricamente realizaba labores de reconocimiento en el Mar Negro. Y dice aquí que un expiloto militar ha contado detalles inesperados. Dice, la información sobre la posible pérdida de un vehículo de reconocimiento no tripulado estadounidense sobre el Mar Negro ha provocado acalorados debates en las redes sociales y en los medios de comunicación. El canal Fighter Bomber Telegram, conocido por sus declaraciones provocativas, fue el primero en informar sobre este incidente. Sin embargo, fuentes oficiales aún no han confirmado esta información, lo que pone en duda la fiabilidad de los informes. El canal de Telegram, el Fighter Bomber, informó que se ha comenzado. Entiendo que estaban comunicando que ese dron estaba perdido. Felicitando a todos los involucrados y sugiriendo que la parte estadounidense volverá a hacer reclamos, señalando las acciones poco profesionales del ejército ruso. El autor del canal también mencionó el aumento de las turbulencias en el Mar Negro y se preguntó si esto sucedería de forma continua o si se trataría de un evento único. Al mismo tiempo, no se informa sobre el tipo de vehículo no tripulado, aunque se sabe que los drones de reconocimiento estadounidenses suelen volar en esta zona. Más tarde, en comunidades de Telegram rusas, apareció información de que el dron podría haberse estrellado en el mar, pero el ex piloto militar lo negó y se ofreció a esperar imágenes de control objetivo. Poco después de la publicación del mensaje en Fighter Bomber, el Pentágono negó información sobre vuelos de drones sobre el Mar Negro ese día. Esto pone en duda la fiabilidad de las declaraciones del canal de Telegram y plantea la cuestión del propósito de dicha información. Algunos creen que el canal está intentando atraer suscriptores sin más. A pesar de los desmentidos, las discusiones sobre la posible pérdida del dron estadounidense no amainan. Los expertos están considerando varias versiones del incidente y posibles escenarios para el desarrollo de los acontecimientos. Un analista militar llamado Kúrix Rotsin señala que estos incidentes podrían convertirse en motivo de acusaciones contra Rusia y un aumento de la tensión en la región y señala la posibilidad de interferencias electrónicas u otros métodos que podrían provocar que el dron pierda el control. Bueno, Alberto, aquí hay rumorología de todo. Vale. La noticia tiene importancia porque ha sido preguntado Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno ruso, por esta noticia. Y ha dicho algo muy interesante. Ha dicho concretamente que no le consta. A ver. Sabemos que el ataque a Sebastopol durante el fin de semana a una playa de Sebastopol se ha producido con la monitorización de ese dron. Ese dron es imprescindible para asegurar el objetivo que se persigue con el lanzamiento. Cabe duda de que efectivamente ese dron buscaba matar víctimas civiles. La CNN daba de una manera totalmente abyecta la noticia diciendo, en lugar de que con armas estadounidenses se matan civiles en las playas de Crimea, la CNN decía que, hombre, que hay cinco muertos derivados de los restos de un misil que ha caído a tierra. Es decir, que los antiaéreos lo han derribado y las esquirlas del misil han matado a cinco personas. Es decir, ridículo, ridículo. Para que el misil llegue a su objetivo tiene que haber un dron. Luego el misil y había un dron. Claramente había un dron. Lo hemos visto ayer. Todo el recorrido del dron. Luego ese era el objetivo buscado. Ahora se está ya pidiendo a la Federación Rusa, por parte de los expertos dentro de la Federación Rusa, que eliminen esos drones. Ya en el pasado hubo una escaramuza con un avión de combate ruso que cegó al dron echándole combustible. Y de hecho lo desgració, literalmente, al dron. Pero, fijaos. Alguien podría pensar que si han acabado con este dron, Dmitry Peskov lo habría admitido. Pues, amigos magos, pensando bien, ¿realmente es lo más inteligente, aparte de Dmitry Peskov, reconocer si lo hemos hecho? No. ¿Qué es lo que están haciendo los anglosajones continuamente? Acaban de lanzar un misil contra un radar de alérgica temprana de Rusia. Y cuando pide explicación a Rusia, Estados Unidos dice que no les consta. Pero no, no, que eso no les consta. Todo lo que hace Ucrania no les consta. Obviamente no lo hace Ucrania, lo hacen ellos. Bueno, pues si a Estados Unidos no le consta, a nosotros tampoco nos consta. Lo del dron. Que quizás ha derribado Rusia. ¿Y por qué? Ya le dirá, pero bueno, eso entonces, Estados Unidos lo denunciaría. Sí y no. ¿Hasta qué punto le interesa a Estados Unidos, en campaña electoral, estar diciendo que envía drones a la costa de Crimea, por poner un ejemplo? O cerca de la costa de Crimea, aunque esté a una distancia suficiente como para que sea cielo internacional, espaciario internacional. No le interesa. Porque hay evidencia que está malmetiendo todo lo que puede y más. De manera que ese derribo podría quedar sin que nadie lo admitiera. Y haber sido cierto. En este caso estaría Rusia utilizando la misma estrategia que hace Estados Unidos. La misma. Da el golpe y dice, ¿qué golpe? Ha habido un golpe aquí. Con lo cual, amigos magos, ponéndose en comentarios, porque sería una posibilidad. Es decir, si le han llegado a preguntar a Peskov, ya de entrada tiene verosimilitud la noticia. Y si Peskov ha dicho eso, quizás es que hayan aprendido a utilizar las palabras adecuadas ante determinados temas. Dice, toma verdura. ¿Y enviar drones al espacio aéreo de Estados Unidos? Pues sí. Es lo que debería hacer Rusia también. Miristiri lo llama lenguaje diplomático. Bueno, pues podría ser lenguaje diplomático. O simplemente que han aprendido la estrategia de los anglosajones. Que es hacerse los locos cuando, sin duda, han tenido que ser ellos los que han realizado la acción. Bueno, Alberto Quezada nos dice, Rusia debe empezar a derivar drones y barcos y negarlo. Pues ya lo veis. Es que es una estrategia. Yo, desde luego, si fuera diplomático en Rusia, plantearía esa estrategia al término inmediatamente. Vamos a hacerlo y vamos a negar. No, vamos a negarlo simplemente, vamos a decir que no nos cuesta, que no sabemos nada de lo que están hablando. Que sean ellos los que se sientan heridos. Para que sean ellos los que evidencien que están malmetiendo en Crimea. Porque no va a haber ningún ciudadano estadounidense con dos dedos de frente que no entienda que después del ataque a civiles en Crimea, Rusia no derribe los drones. Es el cajón. Con lo cual, bien, continuamos. Bueno, pues vamos con Julian Assange, que lo traemos por aquí. Y traemos la siguiente noticia. Voy a unir dos en una también. Tras un acuerdo con la justicia estadounidense, Julian Assange está libre, anuncia Wikileaks. El fundador de Wikileaks llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que le permitirá esquivar la cárcel y en el que se tendrá que declarar culpable de violar la ley de espionaje estadounidense. Conocerse la noticia, Assange fue visto fuera de la presión británica en la que se encontraba ya abordando un avión en el que abandonó el territorio británico. Australiano, de 52 años, decidió declararse culpable ante la justicia estadounidense por el cargo de conspiración para obtener y revelar documentos clasificados de la defensa nacional. Según información del tribunal, Assange será sentenciado a 62 meses de cárcel, aunque no volverá a pisar prisión, ya que la justicia considera que el periodista ya ha cumplido con el tiempo prescrito. El fundador de Wikileaks se presentará el próximo 26 de julio, mañana, en el Tribunal de las Islas Marianas del Norte para confirmar su declaración y condena. Washington pidió la extradición de Assange durante el mandato de Donald Trump y construyó un caso judicial alrededor de la filtración. Assange dice, ya ha demostrado que es posible, dice aquí, exhibir a un gobierno tan fuerte como el de Estados Unidos no es cosa fácil. Assange demostró que es posible poner en jaque a los más poderosos desde la verdad y la transparencia. Bueno, pues nada, aquí lo tenemos, Alberto. Es una noticia súper feliz, súper feliz. Sé que muchos estáis contentos. La pena es que Julian Assange haya tenido que admitir ese cargo en el que le han obligado a afirmar exactamente que la filtración de documentos puso en peligro la seguridad nacional estadounidense. Esa es exactamente la fórmula que ha utilizado el gobierno de los Estados Unidos para conceder la libertad. Claramente es una medida electoralista, clarísimamente, y es una medida que pretende congraciarse con la mayoría de los jóvenes que actualmente, viendo lo que está pasando en Gaza, tiran piedras contra su propio gobierno, sin lugar a dudas. Pero es una medida muy feliz porque Julian Assange, por mucho que tiene muchas dobleces en su historial, hoy alguien se quejaba en Twitter, decía, claro, que este hombre apoyaba el independentismo catalán. Este hombre de política no tiene ni idea, Julian Assange. Julian Assange es un fenómeno de la informática, es un fenómeno de los servicios secretos, pero de la política no tiene ni la menor idea. Pero es una persona que ha sido muy importante y muy valiosa a la hora de mostrar al mundo lo que realmente sucedía en guerras como la de Irak, en la que mientras se nos contaba que se estaba luchando contra teóricos fanáticos, lo que se hacía era acribillar a tiros a, por ejemplo, civiles que iban a una boda en Irak, desde un helicóptero. Por poner un ejemplo de lo que publicó Wikileaks. Obviamente ese vídeo no se puede poner en esta plataforma porque no estará ahí al campo. Entonces, una noticia súper feliz, súper feliz, amigos. Poned por favor en comentarios qué sensaciones os ha producido la liberación de Julian Assange. Bueno, pues venga, la siguiente también es muy divertida e interesante. A ver, ha habido mucha rumorología sobre el dron, el RQ-4 Global Hot estadounidense, que teóricamente realizaba labores de reconocimiento en el Mar Negro. Y dice aquí que un expiloto militar ha contado detalles inesperados. Dice, la información sobre la posible pérdida de un vehículo de reconocimiento no tripulado estadounidense sobre el Mar Negro ha provocado acalorados debates en las redes sociales y en los medios de comunicación. El canal Fighter Bomber Telegram, conocido por sus declaraciones provocativas, fue el primero en informar sobre este incidente. Sin embargo, fuentes oficiales aún no han confirmado esta información, lo que pone en duda la fiabilidad de los informes. El canal de Telegram, el Fighter Bomber, informó que se ha comenzado. Entiendo que estaban comunicando que ese dron estaba perdido. Felicitando a todos los involucrados y sugiriendo que la parte estadounidense volverá a hacer reclamos, señalando las acciones poco profesionales del ejército ruso. El autor del canal también mencionó el aumento de las turbulencias en el Mar Negro y se preguntó si esto sucedería de forma continua o si se trataría de un evento único. Al mismo tiempo no se informa sobre el tipo de vehículo no tripulado, aunque se sabe que los drones de reconocimiento estadounidenses suelen volar en esta zona. Más tarde, en comunidades de Telegram rusas, apareció información de que el dron podría haberse estrellado en el mar, pero el ex piloto militar lo negó y se ofreció a esperar imágenes de control objetivo. Poco después de la publicación del mensaje en Fighter Bomber, el Pentágono negó información sobre vuelos de drones sobre el Mar Negro ese día. Esto pone en duda la fiabilidad de las declaraciones del canal de Telegram y plantea la cuestión del propósito de dicha información. Algunos creen que el canal está intentando atraer suscriptores sin más. A pesar de los desmentidos, las discusiones sobre la posible pérdida del drone estadounidense no amainan. Los expertos están considerando varias versiones del incidente y posibles escenarios para el desarrollo de los acontecimientos. Un analista militar llamado Kureks Rotsin señala que estos incidentes podrían convertirse en motivo de acusaciones contra Rusia y un aumento de la tensión en la región y señala la posibilidad de interferencias electrónicas u otros métodos que podrían provocar que el drone pierda el control. Bueno, Alberto, aquí hay rumorología de todo. Vale. La noticia tiene importancia porque ha sido preguntado Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno ruso, por esta noticia. Y ha dicho algo muy interesante. Ha dicho concretamente que no le consta. A ver. Sabemos que el ataque a Sebastopol durante el fin de semana a una playa de Sebastopol se ha producido con la monitorización de ese drone. Ese drone es imprescindible para asegurar el objetivo que se persigue con el lanzamiento. Y no cabe duda de que efectivamente ese drone buscaba matar víctimas civiles. La CNN daba de una manera totalmente abyecta la noticia diciendo, en lugar de que con armas estadounidenses se matan civiles en las playas de Crimea, la CNN decía que, hombre, que hay cinco muertos derivados de los restos de un misil que ha caído a tierra. Es decir, que los antiaéreos lo han derribado y las esquirlas del misil han matado a cinco personas. Es decir, ridículo. Ridículo. Para que el misil llegue a su objetivo, tiene que haber un drone. Luego, el misil y había un drone. Claramente había un drone. Lo hemos visto ayer. Todo el recorrido del drone. Luego, ese era el objetivo buscado. Bueno, ahora se está ya pidiendo a la Federación Rusa, por parte de los expertos dentro de la Federación Rusa, que eliminen esos drones. Ya en el pasado hubo una escaramuza con un avión de combate ruso que cegó al drone echándole combustible. Y, de hecho, lo desgració, literalmente, al drone. Pero, fijaos. Alguien podría pensar que si han acabado con este drone, Dmitry Peskov lo habría admitido. Pues, amigos magos, pensando bien, ¿realmente es lo más inteligente, parte de Dmitry Peskov, reconocer si lo hemos hecho? No. ¿Qué es lo que están haciendo los anglosajones continuamente? Acaban de lanzar un misil contra un radar de alérgica temprana de Rusia. Y cuando pide explicación a Rusia, Estados Unidos dice que no les consta. No, no, que eso no les consta. Todo lo que hace Ucrania no les consta. Obviamente no lo hace Ucrania, lo hacen ellos. Bueno, pues si a Estados Unidos no le consta, a nosotros tampoco nos consta. Lo del drone. Que quizás ha derribado Rusia. ¿Y por qué? Ya le dirá, pero bueno, eso entonces, Estados Unidos lo denunciaría. Sí y no. ¿Hasta qué punto le interesa a Estados Unidos, en campaña electoral, estar diciendo que envía drones a la costa de Crimea? Por poner un ejemplo. O cerca de la costa de Crimea, aunque esté a una distancia suficiente como para que sea cielo internacional, espaciario internacional. No le interesa. Porque hay evidencia que está mal metiendo todo lo que puede más. De manera que ese derribo podría quedar sin que nadie lo admitiera. Y haber sido cierto. En este caso, estaría Rusia utilizando la misma estrategia que hace Estados Unidos. La misma. Da el golpe y dice, ¿qué golpe? ¿Ha habido un golpe aquí? Con lo cual, amigos magos, ponéndose en comentarios, porque sería una posibilidad. Es decir, si le han llegado a preguntar a Peskov, ya de entrada tiene verosimilitud la noticia. Y si Peskov ha dicho eso, quizás es que hayan aprendido a utilizar las palabras adecuadas ante determinados temas. Dice, toma verdura. ¿Y enviar drones al espaciario de Estados Unidos? Pues sí. Es lo que debería hacer Rusia también. Miristiri lo llama lenguaje diplomático. Bueno, pues podría ser lenguaje diplomático. O simplemente que han aprendido la estrategia de los anglosajones, que es hacerse los locos cuando, sin duda, han tenido que ser ellos los que han realizado la acción. Alberto Quezada nos dice, Rusia debe empezar a derivar drones y barcos y negarlo. Pues ya lo veis. Es que es una estrategia. Yo, desde luego, si fuera diplomático en Rusia, plantearía esa estrategia al término inmediatamente. Vamos a hacerlo y vamos a negarlo. No, vamos a negarlo, simplemente vamos a decir que no nos cuesta, que no sabemos nada de lo que están hablando. Que sean ellos los que se sientan heridos. Para que sean ellos los que evidencien que están malmetiendo en Crimea. Porque no va a haber ningún ciudadano estadounidense con dos dedos de frente que no entienda que después del ataque a civiles en Crimea, Rusia no derribe los drones. Es de cajón. Con lo cual... Bien, continuamos. Bueno, pues vamos con Julian Assange, que lo traemos por aquí. Y traemos la siguiente noticia. Voy a unir dos en una también. Tras un acuerdo con la justicia estadounidense, Julian Assange está libre, anuncia Wikileaks. El fundador de Wikileaks llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que le permitirá esquivar la cárcel y en el que se tendrá que declarar culpable de violar la ley de espionaje estadounidense. Tras conocerse la noticia, Assange fue visto fuera de la prisión británica en la que se encontraba y abordando un avión en el que abandonó el territorio británico. El partido australiano de 52 años decidió declararse culpable ante la justicia estadounidense por el cargo de conspiración para obtener y revelar documentos clasificados de la defensa nacional. Según información del tribunal, Assange será sentenciado a 62 meses de cárcel, aunque no volverá a pisar prisión, ya que la justicia considera que el periodista ya ha cumplido con el tiempo prescrito. El fundador de Wikileaks se presentará el próximo 26 de julio mañana en el Tribunal de las Islas Marianas del Norte para confirmar su declaración y condena. Washington pidió la extradición de Assange durante el mandato de Donald Trump y construyó un caso judicial alrededor de la filtración. Assange dice, ya ha demostrado que es posible, dice aquí, exhibir a un gobierno tan fuerte como el de Estados Unidos no es cosa fácil. Assange demostró que es posible poner en jaque a los más poderosos desde la verdad y la transparencia. Bueno, pues nada, aquí lo tenemos, Alberto. Es una noticia súper feliz, súper feliz. Sé que muchos estáis contentos. La pena es que Julian Assange haya tenido que admitir ese cargo en el que le han obligado a afirmar exactamente que la filtración de documentos puso en peligro la seguridad nacional estadounidense. Esa es exactamente la fórmula que ha utilizado el gobierno de los Estados Unidos para conceder la libertad. Claramente es una medida electoralista, clarísimamente. Y es una medida que pretende congraciarse con la mayoría de los jóvenes que actualmente, viendo lo que está pasando en Gaza, tiran piedras contra su propio gobierno. Sin lugar a dudas. Pero es una medida muy feliz porque Julian Assange, por mucho que tiene muchas dobleces en su historial, hoy alguien se quejaba en Twitter, decía que, claro, que este hombre apoyaba el independentismo catalán. Este hombre de política no tiene ni idea, Julian Assange. Julian Assange es un fenómeno de la informática, es un fenómeno de los servicios secretos, pero de la política no tiene ni la menor idea. Pero es una persona que ha sido muy importante y muy valiosa a la hora de mostrar al mundo lo que realmente sucedía en guerras como la de Irak, en la que mientras se nos contaba que se estaba luchando contra teóricos fanáticos, lo que se hacía era acribillar a tiros a, por ejemplo, civiles que iban a una boda en Irak, desde un helicóptero. Por poner un ejemplo de lo que publicó Wikileaks. Obviamente ese vídeo no se puede poner en esta plataforma porque no estaría en el campo. Entonces, una noticia súper feliz, súper feliz, amigos. Poned por favor en comentarios qué sensaciones os ha producido la liberación de Julian Assange. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer, no me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo y suscríbete al canal de moda, a la magia de la bolsa todas las tardes, geopolítica, en estado puro.